Esa cultura que tenemos en Senegal, siempre hay que ayudar a las familias, sobre todo la madre y el padre. La pandemia a mí me ha afectado mucho. Me dolía mucho que no podía ayudarme mi madre, no podía ni mandarle dinero. Mi madre también estaba preocupada, muy preocupada. Como siempre en la televisión salían cosas graves, muertos, muertos, muertos. La única opción que tenía es llamarle, para decirle que estoy bien, mira, no me pasa nada. Así que ella se está un poco tranquila, ¿sabes? Que usted está donde no sale es como mi madre, ¿sabes? Hasta el fin es madre. Tengo un hermano aquí. Siempre concentramos aquí, hay que ver donde tienes familia, ¿no? Quedaba con él viviendo seis meses. Luego me fui también a empezar a buscar mi vida con mi propio conto, ¿sabes? Como que no tenía papel para trabajar, así que me obligaba a salir a vender ambulantes en la calle, en los bares, para sobrevivir. Para vender ambulantes, aquí siempre es difícil, ¿sabes? Porque los policías no te dejarán vender, porque dicen es ilegal. Quieren para qué hacerlo bien y pagar un impuesto o lo que sea. Nosotros no pagamos eso. Mucho que venden nosotros no tenemos ni papel para poder pagar impuesto para trabajar ni nada. Encima, lo que podemos hacer es de manera, lo que llaman los policías ilegales. A vender realmente no vale solo tener cosas bonitas. Tienes que tener un poco del truco, su manera de trabajar, su manera de vender. Como yo soy bastante, no sé, simpático con la gente, me gusta hablar y charlar y vacilar un poco. Yo nunca quería ponerme posto, yo siempre quería ir a andar, varios bares, y buscarlo, esta es mi manera. Siempre yo salía con rollo, ¿sabes? Cantando y vender y hablar, charlar, a veces tomo algo con unas personas. Me gusta realmente, me gusta mucho. El COVID ha afectado mucho a cosas de venda de ambulantes, ¿sabes? Porque primero, si estás cerrado en casa, nada, abre los bares y todo, estás en casa, entonces no vas a salir a vender. Llamaba al ayuntamiento de Bilbao para pedir una ayuda así. Ellos me dieron una tarjata para poder irme, lo risqué, para coger algo de comida así. Me cargaron 150 euros durante de un mes. Yo lo he cogido, pero podía seguir hace tres meses, pero yo solo lo he cogido un mes. El movimiento es muy difícil. Casi yo me volvía un poco loco, con mucho estrés, con mucha ansiedad también. Sí, muy mal lo pasó, ¿sabes? Estaba en casa cerrado, cantando, haciendo deporte. Sí, y cocinar y el resto nada más que eso. La gente se llama a mi hermano y mi sobrina y a hablar un poco con ella, sí, claro. Hablaba y me dice, tío, ¿cuándo acaba el movimiento? Te voy a visitar, ¿vale? Le digo, vale, pues bien. Tengo con ellos mucho contacto, sí, porque la única familia que me queda aquí cerca son ellos. Así que, bien, esta parte me gusta, ¿sabes? Que no estoy solo, ¿sabes? Creo que tengo que hablar con el mundo. Eso le voy a hacer a través de la música que se lo canto yo de Baifal. Realmente cuando canto dentro de los Baifal, lo que siento ahí es algo fuerte que no le puedo explicar realmente. Yo me siento que no estoy ahí, segurísimo. Me siento algo dentro de mí que me motiva mucho. Tú lo que puedes verme en unos vídeos, me da un poco de risa que no me sabes. Eso creo que es mi fuerza. Yo, cuando empecé a buscar la ilaha y la la, sí, es otro, lo que siento yo, sí, de verdad. Yo, cuando empecé a buscar la ilaha y la la la, sí, es otro, lo que siento yo, sí, de verdad. Yo siempre me encanta hablar con los chavales, los gente jóvenes como yo, porque yo creo que el mundo, dentro de poco, va a cambiar. Porque tenemos muchas juventud, que tenemos muchas ambiciones, que están contra la racista, contra muchas cosas. No puedo cambiar nada del mundo, pero el parte que estoy, o mi barrio, o mis amigos, así que voy a empezar a cambiarlo poco a poco con mi manera. Tenemos que abrir bien los ojos, tenemos todo para hacerlo como queremos, depende de nosotros. Gracias.